Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente por acá, Juan David Arroyave. Y bueno, vamos a ver en este video, vamos a configurar todo lo que son las páginas de Shopify, las páginas legales, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con políticas de privacidad. Entonces, para esto nos vamos a ir donde dice tienda online. ¿Listo? Hay dos formas. Una es desde tienda online y en esa parte de páginas, o la otra es en configuración y en esa parte legal. Simplemente la vamos a hacer desde aquí. Tienda online y páginas. ¿Listo? Entonces, ahí ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra primera página. El documento se los voy a dejar aquí abajo del video para que lo puedan descargar e ir copiando y pegando. Lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre de su página, donde dice tu página y tu página.com, o la dirección.com.co, la que hayas escogido, y cambiar entonces el nombre de la tuya. Entonces, vamos a crear la primera. Acá tenemos, la primera va a ser términos de servicio. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, como les digo, simplemente es copiar y luego pegar. Entonces, el nombre o el título, en este caso, va a ser términos de servicio. Y aquí vamos a colocar toda la información de términos de servicio. Esto va a ser muy sencillo. Es un poquitico, pues, ahí como de ir llevando el tiempo y el paso a paso, pero pues no tiene ningún problema. Te recomiendo que te la leas, que revises, y de pronto sabes un poquitico del tema. Si crees que es necesario cambiar algunas cosas, las cambias. Y si no, pues, simplemente guardas y dejas así. ¿Listo? Te voy a enseñar algo para que ahorremos un poco de tiempo. En algunas de esas páginas vamos a tener varias partes donde va a decir aquí, por ejemplo, mitienda.co, mitienda.com, pues, en este caso, tu dominio, o simplemente mi tienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar control F y vamos a digitar mi tienda. ¿Listo? Entonces, miren que, por ejemplo, aquí nos están saliendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar mi tienda. Esta, en este caso va a ser mayúsculas, por FIDELO STORE. Esta va a ser así, separada. ¿Listo? Igual aquí, por ejemplo, en este caso va a ser FIDELO STORE. De una vez lo podemos configurar. .com.co. ¿Listo? Y ahí borramos, pues, como los otros que tengamos. De igual manera, aquí va a ser así. FIDELO STORE.CO.co. ¿Listo? Entonces, vamos a venir. Aquí ya tenemos a mi tienda, entonces vamos a ir bajando. Entonces, vamos a dar bajar. Bueno, en este caso, perdón, aquí solamente nos aparecía uno, que era el que habíamos configurado. Entonces, lo que vamos a hacer es que, mitienda.co. Entonces, aquí nos aparecen tres. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual. Vamos a colocar el nombre de la tienda. FIDELO STORE.COM.CO. En este caso, la mía es .co. Aquí volvemos otra vez. Este video va a ser un video de seguir el paso a paso. Hay que hacerlo, pero simplemente es para que ustedes lo entiendan y lo miren detalladamente. FIDELO STORE.COM.CO. Entonces, en este caso, ya tenemos nuestros términos de servicio agregados. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente le vamos a dar aquí, cerramos acá, y le vamos a dar guardar. Va a quedar visible, lógicamente. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra primera página, que son los términos de servicio. La segunda, vamos a darle agregar, y vamos a colocar acá, política de privacidad. Entonces, copiamos igual, pegamos, volvemos a hacer lo mismo, copiamos todo el texto. Imagino que está hasta acá. Y pegamos. Un poquito esos espacios que dije acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Control F. Entonces, aquí ya nos aparece mi tienda .co. Entonces, vamos a ir colocando. Perdón. Voy a colocar lo mismo. Entonces, es pídelo. Estor.com.co. Bueno, eso me quedó, lásicamente, en mayúscula. Igual, yo lo voy a dejar aquí. Ya ustedes lo colocan. Si es en mayúscula, lo colocan en mayúscula. Si no, lo colocan en minúscula. Listo. Pídelo.estor.com.co. Ya tenemos dos. Pídelo.estor.com. Pues, bien, les digo, si ustedes desean revisarlo, si quieren volverlo a leer, si quieren revisar qué está diciendo, simplemente lo hacen. Si de pronto conocen a un abogado y que les pueda colaborar con eso y creen que es conveniente, pues entonces lo hacen. Listo. En este caso, acabo de colocar mi tienda y pues en mi tienda no sale nada. Entonces, ya tenemos pues toda la información. Todo esto lo vamos a dejar aquí tal cual. Lo único que vamos a cambiar, como les digo, es mi tienda o mitienda.com. En este caso, mi tienda sola no sale. Entonces, vamos a darle guardar. Y ya tenemos nuestra segunda página legal. Listo. Que es la política de privacidad. Sigue política de devolución. Aquí ustedes van a leer. Si creen que no les parece, simplemente la cambian. Si creen que está bien, entonces simplemente la dejan. Todo esto ha sido hecho por un profesional, una persona que realmente sabe del tema. Entonces, para cuando tengan una devolución, entonces simplemente le mandan esta información a los clientes para que la lean bien y lo tengan muy en cuenta. Entonces, mi tienda sola no sale. Vamos a colocar entonces mitienda.com. Aquí tenemos a mitienda.com en seis veces. Entonces, vamos a empezar a cambiar. Pidelestore.com.co Pidelestore.com.co Tenemos dos. Aquí tenemos otra. Pidelestore.com.co Otras dos por acá. Pidelestore.com.co Pidelestore.com.co Y creo que se me ha perdido la otra. Acá está. Pidelestore.com.co Seguimos. Nos falta una. Esto es súper sencillo. Es demasiado sencillo. Simplemente es como de un poquitico de paciencia. Porque es copiar y pegar. Literalmente. Entonces, ya tenemos tres. Política de evolución. De privacidad. Y términos de servicio. Vamos entonces con envíos y PQRS. Entonces, lo mismo. Agregar página. Le vamos a dar acá al título. Vamos a colocar acá toda la información. Vamos a copiar tal cual como está con imágenes y todo. Y listo. Y listo. Aquí estamos en esta. Bueno. Entonces, esos son los envíos y PQRS. Vamos a pegar. Lo mismo. Aquí entonces mi tienda .co no tiene nada. Vamos a quitar .co. A ver qué nos sale. No dice. Bueno, sí sale. Mi tienda .co. Y esa aquí la tenemos. VideoStore .com.co. La otra va a ser por acá. VideoStore .co. .com.co. Espero que a estas alturas de este video ya ustedes tengan muy adelantada su tienda. Que lo hayan hecho al paso conmigo. Porque si no, pues van a tener que volver a ver videos. Y créanme que yo ya lo he hecho así. Y es mucho más tiempo. Mientras que si lo vas haciendo al paso, obviamente te va a salir mucho más fácil. ¿Listo? Por lo menos vas a ahorrar mucho tiempo. Sobre todo este tipo de temas que son mucho más sencillos. Listo. Aquí ya tenemos entonces todas las de PIDEL de toda la tienda. Ah, bueno. Sí, aquí están ya todas. Y volvemos y guardamos. Listo. Ya tenemos envíos. Nos falta contáctanos. Entonces en contáctanos. Volvemos a lo mismo. Aquí creamos una nueva página. Vamos acá a pegar. Copiamos la información. La pegamos. Entonces aquí si lo vas a editar de acuerdo a tu forma de trabajar. Yo te recomiendo que sea el mismo horario. De lunes a sábado de 8 a 6 pm. Llámanos. Entonces aquí vas a colocar el número de tu teléfono. 301, 312, lo que sea. Aquí va a ser pues obviamente el resto del teléfono o el celular. O el correo. Entonces aquí el correo va a ser info.arroba. Pidelestore.com.co. Y listo. Ya entonces acabamos de configurar nuestras páginas legales. Ya tenemos nuestras 5. Si no estoy mal. 1, 2, 3, 4, 5 páginas legales. Y ya las tenemos configuradas del todo. Entonces que vamos a hacer. Vamos a venir donde dice navegación. Después de haberlas creado las 5. Vamos a colocar en navegación. Y vamos entonces a listarlas. Entonces las vamos a colocar aquí en el menú inferior. Entonces en menú inferior vamos a agregar elemento del menú. Y aquí donde dice enlace. Vamos a colocar. Bueno. Entonces aquí. Lo que vamos a colocar son las páginas. Y aquí nos van a sacar todas las páginas que acabamos de configurar. Entonces por ejemplo el orden no es tan importante. Simplemente como tú lo quieras hacer. Contáctanos. Aquí ya te sale el nombre. Y la vamos a agregar. Luego aquí. Vamos a agregar nuevamente otro. Volvemos a páginas. Envíos PQR. Agregamos otro de nuevo. Páginas. Políticas de devolución. Agregamos otro. Páginas. Políticas de privacidad. Agregamos otro. Páginas. Y términos de servicio. Entonces aquí. Ya tenemos las cinco páginas. Una, dos, tres, cuatro, cinco páginas. Y le vamos a dar guardar. Listo. Aquí ya nos quedó. Configurado. Nuestras páginas legales. ¿Dónde vamos a ver eso? Lo vamos a ver aquí en tienda online. Le vamos a dar click. Click. Y acá. Ya tenemos en nuestro menú inferior. Ya tenemos nuestras páginas. Si tú le das click a una de ellas. Te va a abrir una página totalmente nueva. Con la información que acabamos de colocar. Listo. Aquí lo puedes ver. Con todas y cada una de ellas. Listo chicos. Espero que hayan disfrutado este video. Lo hayan hecho a la par conmigo. Cualquier pregunta. Lo dejas en los comentarios. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, chao.